¡Wey! 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 ¡Hala mi cumbia! ¡Tampico lindo! ¡Wey! 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 Me extraño mi sabana hermosa, metida en la coquillera Esperando que llegue la hora de regresar a mi tierra En el valle de Fuenza me he metido De ganía que me tiene en el tecido En mi pecho floreció una cumbia de la nostalgia Como una lágrima que se escapa En el alma limpia que madruga sobre tu mesa Con insistencia buscando a cuatro ¡Wey! 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 Por dentro yo siento el llamado que me hace la tierra bría Un amor que cada noche me desvela No se ocupa del momento que me queda Mi pecho por hecho es una cumbia de la nostalgia Como una lágrima que se escapa Cumbia del alma cumbia que madruga Sobre tu venza con insistencia buscando a Cuaca Me da, me da, me da, me da la lejanía Y me da, mi tristeza que me da Que está tan lejos de la tierra mía Y me da, mi tristeza que me da, me da, me da la lejanía Y me da, mi tristeza que me da Que está tan lejos de la tierra mía Ey, ey, hume, hume Pa' que goce Señor Guillermo Martínez Y su gente brava Hey, hey Te voy a hacer Por dentro yo estoy Perdjese ¡Gracias!